...en una caricia. Estás curioso. Permete a todos que vamos a conversar acerca de nuestra historia... ...porque ya es una vida larga y aquí estamos muy dispuestos... ...a ofrecer nuestras vivencias, recuerdos inéditas, novedosas... ...quizás y hasta entretenidas. Vaya, por cinco pesos están vendiendo algo ahí. ¡Atención, atención! Este sábado a las seis de la tarde en el sitio de Cojimar... ...commenaje a Salvador Wood y Yolanda Puyol. No se lo pierdan, la entrada solo por un beso. ¡Atención, atención! ¡Atención, atención! Bueno, salva, dígame, dígame, ¿de quién es la culpa... ...que en esta familia haya tantos artistas? De ambos a dos, como dice el castellano. No, que casi de niño empezaron en Santiago. Sí, señor, casi de niño. Yo me enamoré del radio y a mí me gustaba mucho oír a Pedro Vargas. Y un compañerito de mi aula me dijo, Salvador, ¿por qué tú no te embullas y vas conmigo a la CMKR? Había un programa de aficionados a donde daban galletitas y ya estas cosas. Me interesó lo de la calle galletita y... Tú volverás, tú volverás porque te quiero. Has de volver porque sin ti me muero. ¿Qué? ¿Qué pasó? Te sonaron un campanazo. ¿Y eso por qué, chico? Emilito empezó a reír en ese momento y se interrumpió el nombre. Bueno, perdí la caja de galletitas y cuando salimos del estudio le dije, oye, 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 la de acá, chico. ¿Por qué tú te reíste? Dice, mira, Salvador, yo me reí de las caras que tú tenías. Bueno, mira, aquí descompadramos, Emilito. Yo no canto más a dúo contigo. Ah, chica, pues voy yo. Yo en mi vida había visto un micrófono y entonces me inscribo. Tú volverás porque te quiero. Has de volver porque sin ti me muero. ¡Ay, Emilito! Oye, ¿no nos tocaron la campana? Mira para eso. Ahora no nos tocaron la campana. Bueno, que me dejen la caja de galletitas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A mí me gustaba mucho recitar también y decir versos. Y yo me alegré mucho porque yo estaba trabajando con el grupo de teatro que había formado Alfredo Yabur en la Asociación de Alumnos del Instituto Santiago. Y entonces allí van Tony Cusa, Alfonso Fernández, Juan Carlos Romero, que eran los que trabajaban en la cadena oriental, a buscarme para ver si yo quería hacer radio. Y me quedé en la emisora. Mi primera obra fue un programa que se llamaba Cosas que pasan. Y yo también velaba a través del cristal las funciones del locutor y del operador. Y yo trataba de ver cómo me colaba a la cabina donde había esa transmisión. Pues me ofrecí como mensajero para traerle la bebienda toda la tarde. Y tuve la suerte de que un día Darío Irizarry, que era el operador, me pidió que pasara a la cabina para poner los discos de cambio. No sabía manipular bien el pick-up. Las agujas eran de acero muy agudas. Y yo me clavé esa aguja no sé cuántas veces. En definitiva que a los 12 años ya Salvador tenía tu propia emisora. Tenía una audiencia de dos casas. La nuestra y la de al lado. Porque no tenía más potencia. La monachita llevó a Tarzán hasta la trampa. ¡Oh! ¡Ságuenme de aquí! ¡No me hagan daño! ¡Oh, oh, oh! Tarzán la cargó y se llevó a la bella joven saltando rama en rama. No se pierda el próximo capítulo de cosas que pasan. Yo estaba en la CMKWB ese día ordenando los discos. ¿Y por qué hacía de todo en la emisora? Veo a través del cristal. Él ayudó allí a hacer la cabina, ayudó a hacer el estudio de radioteatro, ayudó a muchas cosas. Veo a través del cristal que daba a un pequeño estudio un movimiento no normal. Y cuando fijo bien la mirada veo aquella cosa deslumbrante que fue para mí la primera y única impresión de mi vida con ese calibre. Y era nada más y nada menos que Yolanda Puyol. Salvador Gutfonseca, mi compañero muy bueno. Dicha la mía, Yolanda Puyol como actriz del cuadro de comedia en el que yo hacía los efectos. Aquí empezó mi lucha entre mi timidez y mi deseo de compartir la vida con ella. Y Salvador se perdió de la emisora. Estuvo como tres o cuatro meses que no estaba allí. Allá va buscando yo como voz a mi aliento en resas grandes. Dije, doy de vive Dios, de amor irides en pos, que vaya mejor que a Flandes. Allí, puesto que empeñadas guerras hay, a mis deseos habrá al par centuplicadas ocasiones extrañas de riñas y galanteos. Y en Flandes conmigo dije, más con tan negra fortuna que al mes de encontrarme allí, todo mi caudal perdí, dobla a dobla, una por una. Me fui en la compañía de teatro que estaba en Santiago. Era mi primera gira teatral por el país. Entonces viene un compañero, me trae una carta. Y esa carta dice, no, que Salvador me la dejó para que te la entregara a ti. Y digo, bueno, pues dame acá la carta, déjame ver qué me dice Salvador aquí. Por una rima trigueña de tus labios de coral, volviera en dulce la sal de toda la costa isleña. Tú eres el santo y seña de mi verso y de mi prosa. Eres ejemplo de esposa y eres mi orgullo de hombre. Que Dios bendiga tu nombre y al sembrador de esa rosa. Ocurrió que ya yo trabajando en la sala de mercado de B, iba a dar en mi cumpleaños una fiesta en mi casa. Me dijo, en mi cumpleaños yo quiero que tú estés en la fiesta. Yo le dije, está bien. Y entonces fuimos a bailar, bailamos un numerito. Un bolero. Un bolero. Nunca tus ojos me quisieron más. Que habrá que venir ese bolero. Ahí fue donde Salvador se me declaró en su cumpleaños. Y ahí nos hicimos novios. Ay, mi madre, ¿esto qué cosa es? Rique le puso un sin al bote, al bote, que lo bote, que lo bote. La barbería de Felipe Herrera. Vale un real pelarse arriba y otro real pelarse abajo. Porque ahí de cualquier cosa la gente saca una conga. Para los blancos, para los ricos, para los negros y para los murados. Mi madre para La Habana. Buenos días. Nosotros encantados de estar aquí en una ciudad muy linda, escogedora. Es muy difícil ser actriz en Cuba. Bueno, me imagino que sea tan difícil como en cualquier otro lugar. O sea, aquí conversando con ustedes, en este medio, me siento como si fuera en mi casa. Yolanda, tenemos que tener cuidado porque vamos a echar la basura. La basura, sí. Muy bien. Va y se equivocan. Y cargan con nosotros. La basura. En el caso mío, ya yo había venido y regresé. Pero en el caso de ella, fundamentalmente, fue una convocatoria que hizo la RHC Cadena Azul, que llamó las voces nuevas. Esa oportunidad, no quiso perderla ella. Y me pareció muy correcto de su parte. Y muy valiente, además, porque con qué contábamos nosotros de recursos financieros para nuestra estancia en La Habana. Ay, aquello fue muy gracioso. Fue una odisea. Una odisea. Cinco pesos Salvador, treinta que tenía yo y tenía que venir con mi papá o con mi mamá. Amado Trinidad Velasco era el dueño de Cadena Azul de radio, que se oía en toda Cuba. Salvador fue a hablar con Amado Trinidad y le dijo que estaba allí con su novia, que también era actriz, que quería probarse. Y Amado le dijo, ah, muy bien, que venga. Y fui y me probé. Tuve suerte. Enseguida me dieron entrada a la novela de las tres, Pecadora, que era la primera novela que se escuchaba aquí en Cuba. Ya usted lo acepta. Yolanda Puyol es una voz de grandes dotes en nuestras novelas. Así lo demuestra en Pecadoras y Cuando pecan los peces. Bueno, nos mudamos, entonces. No dejes de conocer a esta pareja que es capaz de confesar cosas como estas. Cojima, rico berrejero, a tu belleza de campo. Eres polígono mamán de verde mar y palmar. Tus montañas son altares donde la brisa es incienso. Y allá en la costa eres lienzo con un llorar de pinares. Porque era lo más cerca del mar. Andamos buscando el mar. Fui durante once años protagonista de una de las novelas más oídas en Cuba. ¿Se vive bien con tanta popularidad? Bueno, nos gusta. Ser popular no quiero decir que uno carezca de moda, ya no, sino al contrario. Estamos a la disposición del pueblo para lo que ellos quieran, para divertirlos, para hacerlos llorar. Completando el pensamiento, que sepan una cosa, que esa profesión es sacrificio. Es dedicación. Es una de las profesiones que más dedicación requiere, que más estudio requiere. Me familiaricé muy temprano con el micrófono, con las cámaras. Y comencé, comencé siendo muy jovencita en esos primeros pasos por la televisión y por el radio. Uy, mi madre. Y Yolandita es santiaguera también. Pero ya cuando entré en la universidad, me decidí a estudiar arte, justamente, historia del arte. Y ahí estoy. Para mí era un gran honor también que muchas personas me dijeran que tenía una voz muy parecida a la de mi mamá. Imagínate. Señora, sus manos no son de losa. No las maltrate. Lave con oso. Oso rinde cantidad. Estremecedora. Señora, ama de casa. Pruebe el aceite olipuro. Ya lo probé, ya lo probé. Y el olipuro qué rico es. Fue un modelo nuevo, moderno. Y romper o no beber. Un fenómeno humano. Ay, ña, no tanto. En belleza. Sí, mi vida. Y Salvador se llamaba Leonardo Robles. Lo tuve usando catorce años. Yo le puse el nombre de los cinco nombres. Si pudiera echar dos años atrás. Y fuera soltero otra vez. ¿Sabes con quién me casaría? ¿Mmm? Contigo. Que te crees todo eso. Acabo. Los anunciantes le cambiaban a uno su nombre. ¿Cómo se llama el otro nombre? Me la busqué por culpa de una mujer. Fue un amor imposible, ¿no? No, chico. Una mujer que me vio entrar por una ventana. Salí corriendo. De la misión policía. ¿Te das cuenta? El jibarito. ¿Eh? Ah, el jibarito. Bueno, declare ahora lo que tenga que decir a su favor. ¿Cuál? Yo digo que... Que... Que yo soy mi hombre, ¿no? Pruébelo. Bueno, está bien. ¿Usted ve el cuadro aquel que está allí? Yo sí. Bueno, pues yo no lo veo. Y entonces después le pusieron erizo. Bueno. ¿Qué le pasa a usted? Bueno. Es un salto en el estómago, doctor. Que me duele, claro. ¿Qué le hace daño? Los opciones. Entonces no estaba fresco. Bueno. Yo no sé. Eso se sabe. Seguirá abriendo la opción. Se sabe si está bueno o está malo. Ah, pero había que abrirlos. No. Cepillo. Y ahí se le quedó el cepillo hasta el sol de hoy. Niá. Niá. Porque Niá y su apodo seguimos trabajando en todos los lugares. En la emisora, en radio y en televisión que empezaba entonces. Niá. ¡Chau! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Viva la revolución! ¡Humanos! ¡Mire, Castro vive! ¡Está en la sierra! ¡Abajo, Batista! Fue fuerte, fue fuerte porque todo era clandestino. Yo lo sabía que él estaba en eso, pero más nada. Wilfredo Rodríguez Cárdenas, un compañero actor, me había propuesto para ser miembro del Movimiento 26 de julio. Y yo acepté. ¡Humbrero, prepárate para la huelga general revolucionaria! Y entonces, en los trabajos conspirativos que el Movimiento decidió la huelga del 9 de abril, esos me vienen a buscar a mí. Rudo es el golpe que nos ha dado el destino, lo que se siente cuando se es amada y está tan lejos el que nos puede amar. Lejos del sol, de la tierra manchada, de este luto constante y brutal. Cuando la tarde desata sus cabos del muelle sol, sobre un lomo de charol, viaja una barca de plata. Hacia tu costa nata, desde mi costa de ausencia, remando fosfodescencia, van mis versos a tu playa, a enredarse en la atarraya de tu trenzada impaciencia. Ellos dirán, la vemencia con que mi alma te sueña, y una leyenda costeña te contarán hasta el sol. El cuento de un caracol que suspira por su dueña. Entonces, él tiene que, mandado por el Movimiento 26 de Julio, exiliarse. Fue en Venezuela, y el sentimiento ese retraído de estar tan cerca de mi patria, y a la vez tan lejos. Se me ocurrió coger un lápiz y escribir. Por un sendero de roca, entre el mar y la campiña, dicen que han visto a una niña, con mis versos en la boca. Has llorado, mi niña. No lo he podido evitar, he venido junto al mar a pensar en mi papá. Dime, por favor, mamá, ¿cuándo habrá de regresar? Algún día volverá junto a las dos, hija mía. Y me fui para Venezuela con Salvador. Allí estaba ya establecido el Movimiento 26 de Julio, y trataron de situar a cada uno en el lugar de trabajo posible, de acuerdo a su profesión. A mí me tocó el Indio Azul. El Indio Azul era una emisora clandestina que el movimiento tenía en Caracas para comunicarse diariamente con la Sierra Maestra. Yolanda y yo realizábamos el trabajo de recoger la información de la prensa y trasladarla a la sierra. Así comenzó la Radio Rebelde. Aquí Radio Rebelde, transmitiendo desde las montañas de Oriente, en la Sierra Maestra, territorio libre de Cuba. Cubano, incorpórate a la lucha. Tú que has sido víctima de la culpa, la maldad y el crimen. Tú que has sufrido en carne propia la injusticia, la miseria, el robo de todos tus pecados. Ese día, nosotros empezábamos a las seis de la mañana. Atención, siete radio, radio, siete radio, radio. Aquí el Indio Azul, Indio Azul. Y no respondía nadie. Subíamos en la frecuencia, barríamos, bajábamos en la frecuencia, repetíamos y nada. Comunicamos inmediatamente a la dirección del movimiento las dificultades que teníamos. La dirección dijo, tengan paciencia y esperen los acontecimientos sean precipitados. Las siete radio, radio, está en Palma Soriano. Están en el llano. Yo quiero hacer una anécdota que me pasó allí en Caracas, que jamás la olvidaré. El día 31 de diciembre. Me monto en un carro. En eso llega un señor. Dice, ¿le usted es cubana? Digo yo, sí señor. Y entonces dice, esta noche a las doce se va a Batista. Fidel está al frente de las siete radio, radio, dirigiéndose al pueblo de Santiago de Cuba para evitar un derramamiento innecesario de esta vida. Siento mucha bulla en la calle. Muchos camiones, muchas banderas rojas. Digo, ay, ¿qué pasará? Llego al poco rato, llegó Salvador. Dice, niña, que anoche a las doce se fue Batista. La revolución está triunfando. Cómo estaba esta cuba revuelta con la revolución y Fidel en las calles y Paloma en el hombro de Fidel. La niña estaba muy bien y afundarlo todo. Un torbellino, de ocurrencias, de ideas y de realizaciones. Se puede ver la cara a uno en los calderos. Todo un piecito. Si hubiera visto a Antonio. Yo pensaba, caballero, es verdad que la vida de uno no tiene comparación. La misma chara. Tiene una cara ahora más alegre. Más amor. Podrán otra si no hubieran rajado tanta leña. Lo mismo la cara, ¿verdad? Y así, seguimos trabajando en radio y televisión en los que hemos hecho toda la vida. Buenas tardes, en nombre de mis padres y de mi familia, les doy la bienvenida y el agradecimiento por aceptar esta actividad. Y a continuación, daré lectura al motivo central de la misma. Resolución primera. Por cuanto en fecha 14 de febrero de 2015, en consideración a la veterinaría matrimonial expresa en estadísticas sensuales de cubanas y cubanos, es creada la Asociación Nacional de Morados de Cuba. Oye eso, Salvador. Por cuanto dicha asociación, en uso de sus emociones, implementa reconocer uniones conyugales que sobrecumplan más de 65 años y permitan su publicación. Que tiene 68. Un anticipo de la eternidad. Resuelve otorgar la medalla del amor a uno y únicamente a uno de los cónyuges. Si le preguntas a él, él te va a decir. Allá. En la edad a mí yo se la pongo a él. Yo considero que toda mi vida, lo poco o regular que yo haya hecho en beneficio de mi país y de mis compañeros, está la presencia de Yolanda Puyol, que ha sido quien ha compartido conmigo todas mis luchas, mis penalidades, mis esfuerzos. Vaya, hemos estado juntos en la buena y en la mala. Y en las mejores que son estas. Bueno, yo puedo decir que Salvador quería tener 12 muchachos. Exactamente. Y nos quedamos nada más que con ustedes dos, que valen por los 12. Pero que tienen que hacer por los 12. Entonces, si te me preguntas a mí, se la pondría a Salvador. La merece él, pobrecito, porque aguantarme a mí no es fácil. Por algo es héroe del trabajo de la República de Cuba. Yo pienso que es un ejemplo, un ejemplo de tenacidad y de amor a su trabajo. Entonces, procedamos a la votación. Los que estén de acuerdo. Yo se la pongo a él, y él me la pone a mí. ¡Ay, ña! Qué lindo quedó el de homenaje, ¿verdad? Le mando otra galletica. ¡No, mi amor! ¡No! No puedes comer tantas galleticas. La cantidad de compañeros que fue aquí. Y ahora, por fin, ¿qué será lo que nos van a dar? ¿Verdad que sí? Le dijeron, hablaron de una medalla. No sé, no sé si será así. Pipo. Dime. Lima. Sí. Bueno. Por fin, ¿en qué quedaría? ¿En qué quedó el cuento de las medallas, mi vida? Bueno, decidieron darle una medalla a cada uno, pero la medalla es una sola y no pudimos dividirla. Entonces, escogimos este premio, un premio que le pueda servir a los dos. A ver, ¿qué cosa hay? Aquí está. Y ahí se los dejó. ¿El micrófono? Bueno, un micrófono, Salvador. ¿No ganamos un micrófono? Una, dos y tres. Tú volverás, tú volverás, porque te quiero. Has de volver, porque sin ti me muero. Pero, que lindo el maro, con calor, con calor, y falta en él lo que no quiso Dios. Tú volverás, tú volverás, porque te quiero. Has de volver, porque sin ti me muero. Faltan muchas, muchas cosas. En otra ocasión, quizás podremos hacer otro documental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!